¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? Estamos hablando que son aproximadamente 7 mil personas, vehículos que transitan diariamente, imagínense si no era importante llevarlo a cabo. Aquí también hay que decirlo que se replantaron 350 árboles, los que estaban más otros más, también se rehabilitaron más de 600 metros de ciclovía. Estamos hablando que también estas obras, que tienen un costo aproximado de 43 millones de pesos, es parte del programa Impulso Carretero que hemos llevado a cabo en todo el Estado. Mediante este programa, es una inversión de 3 mil 700 millones de pesos para fortalecer la infraestructura y conectividad carretera. El programa más ambicioso en la historia de Guanajuato de conectividad carretera, el Impulso Carretero. Hoy, ¿qué les puedo decir? Que gracias a todas estas inversiones, Guanajuato sigue siendo el Estado con mejor conectividad, con mejores carreteras del país. Y eso, toda la gente que viene a Guanajuato dice, luego, luego se ve, se siente, se nota, como en Guanajuato son el Estado con mejores carreteras. Esto ha implicado mucho esfuerzo, muchos recursos. Por eso, hoy, les digo gracias, gracias, porque esta obra les va a beneficiar bastante. Pues, amigas y amigos, vienen más obras, vienen más acciones, vienen más compromisos. Decirles que seguiremos trabajando en ello y que no me cae la menor duda, que aquí, este es un año que es muy bueno, muy bueno para Comfort, muy bueno para Guanajuato. Acabamos de poner la primera fiera del hospital, 112 millones de pesos, un hospitalazo de primera, que ya se merece Comfort, y que va a ser de veras para todos ustedes. Vamos a inaugurar ahorita, aquí a Neutla, también una clínica muy importante para Neutla. También traemos otra de las clínicas en Potrero, ¿verdad? ¿Otra dónde? En Morales también. Y así, varias clínicas que son muy importantes y estamos viendo la gestión, la posibilidad de la de Jalpilla. Que no la dejamos fuera, estamos viendo ahorita la gestión. Bueno, pues, amigas y amigos, esto es solamente algunas de las obras, algunos de los compromisos que hoy están cambiando, sin lugar a dudas, el rostro de Comfort. Ese gobierno, que tiene que ser un gobierno con rostro humano, que tiene que ser un gobierno con sentido social. Que todo lo que hagamos sea para aquellos que menos tienen, para aquellos que más lo necesitan. Aquellos que muchas veces no son escuchados, aquellos que levantan la mano y dicen, ayúdenos por favor. Eso es lo que queremos.